de la ciudad de Bogotá. Entonces, el perjuicio que tenemos en este momento es demasiado grande y demasiado peligroso. Por favor, escúchenme. Esto fue en las últimas horas en Falan y quedaron con el agua al cuello. Vamos al eje cafetero en Manizales. Juan Carlos Paneso, representante del gremio de transportadores escolares en Caldas, pide alivios del gobierno para el pago de impuestos de los vehículos. A nivel nacional suman 18 mil familias afectadas. Debemos tener en cuenta que nuestros vehículos, independientemente de no estar laborando, siguen pagando sus pólizas extracontractuales, siguen pagando cada una de su revisión técnico-mecánica periódica y seguimos pagando unos rodamientos a las empresas a las cuales estamos afiliados. Ahí está la inquietud por el Ministerio de Transporte. Vamos ahora a Bogotá. En la localidad de Bosa, los comerciantes denuncian que los recibos de energía están llegando aún más caros y no entienden cómo, pues los locales permanecen gran parte del tiempo cerrados en cuarentena. Estamos trabajando ahorita menos tiempo, más tarde se abre, se cierra más temprano, que se supone que debe haber menos consumo, y el mes pasado me llegó por 220 mil 980, y este mes me llegó por 345,730. Entonces me sumaron 125 mil pesos teniendo así el mismo ahorro de energía. No puede ser, es el doble prácticamente. También en Bogotá, pero esta vez en Engativaja, tenemos ahora un seguimiento a una denuncia del Casanoticias. Continúa el peligro en el barrio El Paseo, calle 64C con carrera 71, por los cables de telecomunicaciones que están allí caídos. Yo no me quedo callado, yo no denuncio. Estamos informando que este cableado se ha caído ya hace ya más o menos dos semanas, y vinieron los de Codensa y nos informaron que no es problema de ellos, es de otras empresas telemáticas. Entonces, pues, por favor, para que nos colaboren, siguen acá caídos. Los amarraron allí nomás, pero siguen caídos totalmente. Esos cables caídos pertenecen a varias empresas de telecomunicaciones, a las que les pedimos que vayan, por favor, a Engativaja. Esperamos el video con su denuncia por WhatsApp al 320-995-4854. En el Casanoticias, el reportero es usted y nosotros somos el puente con las autoridades para resolver su caso. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncia.